¿Pero dónde está este chico, por favor? Me habrá dejado tirar. Lo mismo, se ha ido a un metro. Como se llama Anton, ha cogido a Anton Martín. Me parece que ya viene. Perdona, Cristina, por favor, llegar tarde. ¿Pero qué has estado haciendo? Ah, es que iba a cámara lenta, pero no me vas a negar que ha quedado genial. Bueno, eso es verdad. Venga, anda, pasa. ¿Qué tal? ¿Cinturón? ¿Cinturón? ¿Y tú quién eres? O sea, eres Anton. ¿Anton López, claro? ¿Y eres youtuber, vainer, instagramer? Hago vídeos en general. ¿Creador de contenidos? Sí. Entonces, ¿cómo haces tus vídeos? ¿Tienes un guión? ¿Lo escribes tú? Pues me gusta mucho improvisar. Escribo un guión simplemente para... Es más una escaleta. Y a raíz de ahí, pues ya voy improvisando el texto y tal. Porque a mí me gusta mucho interpretar conmigo mismo. Me gusta hacer un personaje muy calmado y otro más chillón, más gamberro. Pero eso cuando hago sketches, luego cuando hago vlogs, pues ya sé que me gusta coger a actores y demás. Y tú, ¿y tú, en tu vida personal, cómo eres? Soy el hombre perfecto. Soy muy tímido. ¿Cómo una persona tímida puedes llegar a convertirse en un youtuber o un creador de contenido así de éxito? Pues yo estaba estudiando Administración y Dirección de Empresa. ¿Ah, sí? ¿Yo no he estudiado? ¿Sí? Sí. Pues mira, somos empresarios los dos. Y hubo una asignatura que nos obligaban a exponer en clase. Yo estaba hipernervioso. Imagínate 30 personas ahí mirándote. ¿Me lo puedo imaginar? Sí. Vale. Claro, bueno. Entonces decidí meterme a teatro para decir, oye, estoy actuando delante de 200 personas y no pasa nada realmente. Y ahí pues fue también cuando decidí volcarme un poco en lo que es la interpretación porque me mola muchísimo. ¿Y el carnet de conducir? A los 18 me lo saqué, en cuanto los cumplí. Yo he puesto mi coche en BlaBlaCar, pero nunca he sido pasajero. ¿Siempre te gusta conducir a ti? Sí, me gusta mucho conducir. Bueno, pues tú relájate que ya verás que yo condujo muy bien. Entonces tú estás súper a favor de la campaña de Michelin, Trendy Drivers. Claro, claro. Tú eres un Trendy Driver. Yo soy un Trendy Driver, pero soy de los mejores Trendy Drivers que hay en el mundo. No hay otro Trendy Driver. Tú eres el más Trendy. Yo soy el más Trendy. Tú siempre vas con tu cinturón, nunca bebes al volante, nunca te distraes ni con el móvil ni nada. ¿Y las cosas que no se ven? Por ejemplo, los neumáticos. El tema del mantenimiento, pues para mí es primordial. Sobre todo los neumáticos. Los neumáticos, lo único que toca la carretera. Si tienes mal los neumáticos, ya se te puede ir toda la mierda. El tema de la presión, todo esto hay que controlarlo una vez al mes, una cosa así. Y sobre todo cuando tienes planeado viajar. Sí, los viajes largos siempre antes. Te pasas por el taller y ya está, con la gasolina lo mides. Tener en cuenta el peso que vas a llevar, cuánta gente hay en el coche, las maletas. Todo eso, porque influye. Pero si tú haces la revisión de los neumáticos todos los meses, vamos, es casi imposible que te pase nada. Que te pase nada. ¿De qué equipo eres? Yo soy del Barça y me jodió mucho una vez estaba en esta Champions porque, coño, yo creo que nos la merecíamos. Es como Luis Enrique. Luis Enrique, o sea, es un tío que le dice, eh, chicos, aquí no se va, no, no, nada de tonterías, eh, nada de tonterías. Y aquí se viene a entrenar y se viene a jugar. O sea, pim, pam, un montón de, ¿sabes lo que tengo que decir? Oye, hablas muy rápido, ¿no? No, no, no. Conducir no conduces rápido, pero hablar, madre mía. Que soy youtuber y los youtubers tienen que pim, pam, o sea, esto, todo lo, es como la tele, todo va, todo va. ¿Y eso de madafaka? Pues es que me gusta, me gusta empezar los vídeos así. ¡Ey, qué pasa, madafaka! ¡Ey, qué pasa, madafaka! A mí en teatro me decían, coño, grita antes de empezar a actuar, porque así es como que te sueltas, ¿no? Madafaka realmente no sé por qué empezó. Hubo un vídeo que lo dije, la gente le hizo gracia. ¡Qué susto me has dado al principio, no sé qué! Y no sé, si quieres te hago una demostración de lo que es ser youtuber. ¡Ey, qué pasa, madafakas! Bueno, pues estamos aquí con Cristina Pedroche, que vamos a hablar un poco sobre la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Cristina, ¿qué es la velocidad? Da igual lo que sea la velocidad, no hay que correr. Tú imagínate yendo a 200 kilómetros por hora y te estampas. ¿Cómo subes el vídeo? Tú imagínate, estás ahí con tu móvil grabando en el coche. Que para empezar no se puede grabar en el coche, no se puede grabar en el coche, chicos. No se puede, Cristina. No, que no se puede. No se puede y ya está. ¿Y un beso o no o qué? Pero no es fácil ser youtuber, ¿eh? Sí. Tienes que tener una chispa especial, una gracia innata y no tener vergüenza. Sí, exacto. Tú dices que eres tímido, pero es mentira. ¿Cómo harías tú? Enséñame, quiero ser presentador de youtubers. Aventureros, bienvenidos a una nueva etapa. Hoy tendremos que llegar a Lérida. Solo tendréis un euro... No, pero no te puedo reír. Solo tendréis un euro que no podréis gastar ni en transporte ni en comida. Las únicas normas son seguir las normas de señalización, tener responsabilidad cuando llevéis el volante, por favor, demostradme que sois unos trendy drivers. En 3, 2, 1, ¡adelante! Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a Lérida. No os voy a enseñar cómo conozco a mi familia que no conozco. Y nada, eso, que gracias por estar aquí. Gracias, Cristina, por llevarme. Sobre todo, gracias a Michelin, Tremi Drivers. Gracias a Michelin. Por lanzar esta campaña tan bonita. Ser prudentes en la carretera. No corráis, sobre todo. No bebáis. Y ponedos el cinturón. El mantenimiento del coche es muy importante. Y sed felices. Y sed felices, ¿no? Y ya está. Adiós. Pues nada, me voy. Muchas gracias. Hasta luego, Cristina. ¡Eh, un beso! ¡Un beso no! Michelin, la mejor forma de avanzar.